Bien, ¿y qué tal? Les han ido a los nuestros en el fútbol base. Nuestros jóvenes futbolistas han dado una lección de aprendizaje y también de evolución en el transcurso del nuevo capítulo en competición en todas y cada una de las categorías en juego. Vamos con ese amplio resumen donde los nuestros lo han dejado, lo han dado todo por su escudo y por su camiseta en el terreno de juego. La jornada sexta y séptima del calendario de Liga de Fútbol Base ha supuesto toda una lección de aprendizaje y evolución para los jugadores de los diferentes equipos sanroqueños. El recorrido futbolístico de base se inicia con el equipo juvenil del San Bernardo que pese a su abultada de derrota por 5-1 en Sanlúcar ha iniciado el curso con muy buenas sensaciones a las órdenes de su entrenador Francisco Jiménez. Por su parte, el San Roque, encuadrado en la misma competición juvenil, el equipo que entrena Francisco Jiménez, por su parte, el conjunto de Segunda Andaluza caía este sábado en casa por la mínima 1-0 frente al Balón de Cádiz, equipo filial del Cádiz Club de Fútbol. Por otro lado, en infantiles de Primera Andaluza, los chicos del San Roque jugaron un gran encuentro en la mañana del pasado domingo ante un buen puñado de aficionados que se daban cita en el Complejo Deportivo Municipal Manolo Mesa. A la media hora de la finalización del choque de División de Honor Andaluza entre el San Roque y el Rota, comenzaba a rodar la bola sobre el flamante césped artificial de la cancha ante el cuadro de la Asociación Deportiva Nervión, un buen rival que finalmente se llevó los tres puntos en juego hasta Sevilla. El resultado final de 4-0 es lo de menos porque los chicos realizaron un sensacional encuentro en el que lo dieron todo durante los 80 minutos de un encuentro que puede ser la confirmación de una recuperación anémica necesaria para encarar sus siguientes compromisos ya más acorde a su experiencia en una liga muy competitiva. En líneas generales se vivió un buen encuentro por parte de ambas escuadras en la que hay que destacar al guarda de meta San Roqueño, Juandi, sensacional bajo los tres palos, haciendo cuatro intervenciones de mucho mérito. Mención especial también para los Omer, Raúl Héctor, Jesse, Dani Herrera, Alejandro Díaz, Dani Vega, entre otros. Este, por ejemplo, Dani Vega, bregó muy bien en el centro del campo durante casi todo el encuentro con jugadores de mayor talla. El próximo encuentro lo disputarán en tierras sevillanas ante el Tomárez. Será el domingo a partir de la una y media. En Segunda Andaluz Alevín destacamos que se puso en juego este fin de semana la sexta jornada del campeonato en la que los sanroqueños dejaron patente su gran capacidad de superación. El pasado sábado en el municipal Las Palmeras de Sanlúcar de Barrameda jugaban el atlético sanluqueño ante los chicos del San Roque de Miguel Ángel Lorente. Partidazo de poder a poder que por su marcado al final se traduce en máximo esfuerzo. Como si de un set de un encuentro de tenis se tratara, se saldaba el choque con un 6-5 para los rojillos con tantos que firmaron el Sadek, Muntean, Alejandro, Marcos y José Martínez, que en este encuentro hizo doblete para su equipo. En esta misma competición los chicos del Taraguilla de Armando Palma se daban un atracón de goles ante el conjunto de veteranos de Jerez que encajaba un total de 6 tantos a 1. Los goles del Taraguilla lo han firmado Luis González, Ruiz Vilches y Óscar Tamariz una vez más. Estos dos últimos marcaban dos dianas cada uno.